Y continuamos, seguimos adelante, pariente con esta gran pachanga, con esta gran pachanga Gracias a mi compa güero por ahí hombre, gracias por habernos invitado otra vez de nuevo por acá hombre Vamos a acomodirse el corrido y un saludo para toda esa raza de por allá de Huachoch y viejón Baburigame, saludos Y vamos a hacerle un homenaje como esto, como se dice viejón Se llama fiesta en la sierra, dice Don Triné Había una fiesta en la sierra, las metralletas tronaban Había perico y licor, muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos, el jefe los observaba El festejo es pa' su gente, pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida, para cuidarle la espalda Ellos también se merecen pegarse de una destrampada Con un cuadro de lavada y botella de tequila También cerveza y bocana, alegre se divertían Y el jefe al ver el relajo, una sonrisa tenía Pocos patrones como él, que saben granjear su gente Él viene con una humilde y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa, cuna de puros valientes Por eso todos lo estiman, lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo dos veces, por él se juegan la vida Y como es bueno el señor, hasta el gobierno lo cuida El chaparro de estatura, pa' que le digo apellidos Como una fina persona, el hombre es reconocido Por eso con mucho gusto, yo le canto su corrido Casi nadie el viejo